Hola a todos y a todas en este vídeo intento imitar los efectos de la acuarela de mojado sobre mojado con los lápices acuarelables para ello empiezo pintando con mucho pigmento en el centro de lo que será la flor que voy a hacer luego con el pincel y mucha agua dibujo la forma del pétalo hasta tocar la zona donde ya hay pigmento ahí empiezo a remojar con bastante agua y haciendo bastante fricción para que el pigmento se empiece a extender una vez que he hecho lo mismo en cada pétalo como he usado mucha agua si se han formado charcos con ayuda de papel de celulosa y el pincel voy recolocando el pigmento hasta que esté en una forma más homogénea o que me guste más una vez ya se ha secado la primera capa puedo insistir dando una segunda capa en este caso en el centro para dar más intensidad y otra tonalidad sigo haciendo fricción con el pincel sobre el trazo de lápiz para deshacer la textura y liberar el pigmento y hasta aquí este primer mini tutorial de cómo imitar el efecto de la acuarela sobre mojado con lápices acuarelables hasta la próxima